Yolanda Andrade, ella que hace unos meses pues sí estuvo bastante delicada de salud con este aneurisma que tuvo y que la mantuvo alejada un tiempo de las pantallas, regresa, hace unos meses habló de lo que le pasaba y ella dijo la vida sigue, tengo que ponerme a chambear, ¿no? Y ya pues salía con su parchecito y todo. Hace algunos días ya vuelve a retomar el tema y en entrevista dice que su cambio de salud fue tan repentino y decayó tanto que hasta pensó que pues se iba a desuscribir de la vida que ella empezó a creer que tal vez le habían hecho alguna brujería y que hubo varias personas que le decían es que a ti te hicieron brujería. Entonces pues sí, ella dice que un tiempo pues sí buscó como esas alternativas, digamos. Pero al final dice lo que a mí me ayudó fue creer en Dios, ir a misa, la virgencita de Guadalupe porque ella es muy creyente. Pero tú cómo ves, tú crees que alguien puede por brujería que le hagan... Yo soy muy escéptico de este tipo de cosas, pero obviamente cuando dicen que si habla la gente es porque existe. Y hay gente que sí cree... Vaya, yo soy escéptico, pero más bien soy de esos güeyes como que dudan. Es decir, no te voy a decir, ah, no creo en eso, pero tampoco lo dudo. No sé si me voy a entender. Sí, claro. O sea, puede que exista, pero trato de no darle yo poder a ese tipo de creencias, ¿no? Creo que pueden existir. Entiendo por lo que he leído que el aneurisma como tal es muy repentino. O sea, son cosas que se presentan así, de repente, incluso Bruce Lee, uno de los más importantes, pues sí, karatekas y en el cine de Kung Fu, o sea, de las artes marciales, muy experto, murió muy joven. Murió de aneurisma. Aparentemente, sí, porque él se quejaba de dolores de cabeza y de repente un día amaneció sin vida, ¿no? Entonces, lo que entiendo del aneurisma, y como quieras, si hay doctores que nos estén viendo, que nos expliquen mejor de lo que lo voy a decir, es que entiendo que un aneurisma puede presentarse en una vena o una arteria. Muchas veces se presentan en el cerebro. Entonces, un aneurisma es, imagínate que es una manguera, las arterias o las venas del aneurisma es una parte, es como una opresión. ¿Cómo decirte? ¿No es un coágulo que te tapa? No necesariamente, no. O sea, el aneurisma más bien es, imagínate la manguera, y la manguera tiene un pedazo más pequeño o una luz más pequeña. Es como una obstrucción de algo. Como una tipo, es que no es obstrucción porque es una parte más pequeña. Ok. ¿Va? Esta parte se empieza a inflar, es como un globito, ese globito se puede reventar. Tengo entendido que mientras se revienta o no, sí causa muchos dolores de cabeza en la cuestión del aneurisma del cerebro. ¿Qué pasa? O sea, fue de lo que se murió Eduardo Palomo, ¿te acuerdas de este cuate? Ah, sí. Del de... Guapito. Estaba muy guapito. Era Juan Diablo, ¿cómo se llamaba? Juan del Diablo, en Corazón Salvaje. Sí, sí, sí. Él se estaba riendo, literal, se rió y de la risa murió. Se le reventó una arteria del cerebro. Ay, no me digas eso. Sí. Es que, Chico, a mí no me gustan estas cosas porque luego ves y dices, no, pues ya no me río, capaz que me muero. O así, ese tipo de cosas. O sea, te va avisando con dolores de cabeza. Yo vi un chavo que decía que se murió porque se jaló el pellejito. De verdad, dice que le dolió y le salió tantita sangre, pero que luego ya... Sí, sí te puedes morir, pero no es un solo jalón. Pues es que le jaló muy fuerte. Sí, sí, o sea, sientes dolor de muerte. No sé. Cuando te jalas el cuero, ¿no? Yo no me jalo. No, dice los pellejitos de las manos. Yo no me jalo los pellejitos de las manos, por eso yo no sé. Porque duele. Entonces, él se jaló el pellejito de la mano y así quedó. Y luego, como a la semana, empezó así como que con así enfermedad. Y lo llevaron a urgencias y ya no salió. Entonces, a lo que voy con todo esto es que a mí me da mucho así como pesadez escuchar ese tipo de casos. Mi primera pregunta es, te platicaron así como tal, ¿verdad? Porque la gente platicaba por una mamada. O sea, no creo que... Ahí te va. O sea, me han dicho a mí, cuando van al consultorio, es que me han dicho que uno se muere porque le saquen la muerte del juicio. Pues no, güey. O sea, te mueres por una infección y por descuido. O sea, la muerte del juicio causa una infección. Pero si tú tienes antecedentes de diabetes y descuido bucal, haces un absceso y no haces caso, el absceso sigue creciendo. Otro grado que... O te mueres por sema septicemia, que es infección dentro de la sangre. Sí, que sí. O te mueres por una angina de glúteo, que es, se empieza a inflamar esto y obstruye la respiración. Oye, checos, ¿y sabes? Pues claro, güey. Orale. Bueno, y luego... Y dando espectáculos, ¿verdad? Debería estar en otra parte. Sí, hombre. Bienvenidos a su podcast en donde vamos a hablar. Quiero pensar que el aneurisma de Yolanda Andrade fue localizado. Ajá. Entiendo que, por lo que he visto, no se reventó, pero sí causa mucho dolor. Sí. Suponiendo... El problema con Yolanda Andrade es que, de repente, vamos a hacer un universo donde sí existe la brujería. O sea, que yo creo la brujería. Ok. Y el tema con Yolanda es que, de repente, ha hecho declaraciones donde sí pone como que la privacidad de las personas, ella las hace públicas. Ah, ok. ¿Entiendes? O sea, sí. O sea, el caso más sonado... Balconea gente. Balconea gente. El caso más sonado fue que ella ha argumentado durante todo este tiempo, y en una entrevista random, creo que con este Javier Poza, ella dijo que se había casado con Verónica Gastro en Europa. Ah, sí, sí me acuerdo de esa declaración. Y Verónica nunca, nunca reconoció esa boda, nunca reconoció que es homosexual. O sea, Yolanda se ha reconocido junto con Monserrato Elvier. Ellas ya están juntas, reconocieron que anduvieron de novias, y hoy cada quien tiene su pareja, ¿no? Ahí está chido. O sea, hay una... Es consensuado el hecho de yo decir que somos homosexuales. En este caso, si es homosexual Verónica o no, pues ella ya lo balconeó. Bueno, sin que Verónica... O sea, es como una invasión a la privacidad de Verónica Gastro, ¿no? Sí, claro, claro. Porque de hecho creo que en un programa de... De Maxing Goodside, le hablaron por teléfono en vivo a Verónica. Verónica dijo... Dijo, no sé de qué está hablando. No. Sí. Verónica dijo, oye, ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué pasa? Eso no se hace. Bueno, a lo mejor son amigas, y a lo mejor Verónica también usó esa plataforma para desmintir lo que estaba diciendo Yolanda Andrade. Bueno, puede ser, puede ser. Sí. Entonces, ¿qué dijeran de que Verónica le pudo haber hecho la brujería? Digamos, en este mundo. Porque se ha manejado en los barrios bajos que a Verónica Castro le gustaba la brujería. Estoy hablando de lo que he escuchado, ¿no? Porque incluso en aquel tiempo, cuando Verónica estaba muy famosa en Iberoamérica, va y mala noche no, ella sacó una canción de Macumba, Macumba, y supuestamente Macumba pertenece a ciertos rollos de santería y brujería. Nuestro experto en cosas de magias nos dijo que efectivamente Macumba es como un estilo de magia negra. Exactamente. O sea, no estamos diciendo que Verónica Castro haya hecho esto. No, 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 no. Pero luego es que a veces te sugestionas y empiezas a atar hilos o hacerte historias en tu cabeza y ella pudo haber dicho, no, pues a lo mejor se enojó y me aventó una brujería. La brujería por andarla balconeando, porque sabemos que Verónica tiene dos hijos y que ella durante todo el tiempo, desde el 70 que se dio a conocer en el rostro de Geraldo hasta la fecha, o sea, tiene 53 años de carrera o más la señora, pues nunca hemos sabido que ella es gay, ¿no? No, no, no. O sea, al contrario. Ella anduvo con Loco Valdés, anduvo con Omar Fierro y ha tenido varios novios en el transcurso de la vida. Que haya tenido alguna relación gay con Yolanda Andrade, si ella no lo quiso ventilar, pues no tienes el derecho de ventilarlo tú. No necesariamente porque tuvieron ese episodio, tiene que ser gay a fuerza, o sea, a lo mejor estaba experimentando. Pero se casaron, sí. A lo mejor era, pues, nomás un gustito y ya, o sea. O sea, ¿tú crees que si yo experimento algo? No, Checo, si tú a esta edad ya experimentas, ya es, o sea. O sea, ¿por qué Verónica no y yo sí? Porque Verónica estaba joven, o sea, todavía estaba viendo a ver qué rollo. Ok, yo hace 20 años experimenté. ¿En serio? Claro que no, güey, pero. A ver, cuéntanos. Pero sí, pero suponiendo que sí, con muerto. Ay, no, de pesadilla. Qué asco. Para muerto. Sí, ya sé. Pero, bueno, no sé, no sé. Pero, bueno, ahí está el caso. O sea, ¿con esto estás justificando? Quiero pensar que tú tuviste alguna aventura también con alguna amiga. No, para nada. No, 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 no. ¿Qué quieres que te diga que sí, pero no? No, no quiero que me digas que me digas la verdad. ¿Y tú por qué no hablas? Tú, 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 no verbal, tu cuerpo dice otra cosa. Pues mi cuerpo no dice nada. Tu acomodo, tus dudas, tus ojos, todo. Yo leo este pedo. Ah, ahora Marifer Centeno. Coña Marifer Centeno. Oye, que por cierto hay que mandarle saludos a Marifer. Ay, sí. Te queremos mucho y esta noche la íbamos a dar. Yo le mando un abrazo por perrito. Sí, su perrito. Por Yorkie. Yorkie, sí. El Yorkie ya pasó a mejor vida. Yorkie, sí. Pero sí estuvieron haciendo la lucha como de tratar de sacarlo adelante, pero y ya se despidió de Yorkie. De Yorkie, sí. Digo, yo no estoy muy a favor de que trates a los perros como hijos, pero en este caso hay que respetar. Y yo respeto mucho a Marifer, que es buena compañera. Y pues sí, le mandamos un abrazo por la pérdida. Pero aunque no los trates como hijos, te duele mucho un perro. Sí, claro. Una partida duele. La partida duele, ¿verdad? Y yo creo que entre más grande, más. Duele más. Sí, el tiempo que has estado con tu perrito. Claro.